El asesino, el ángel, la persona tierna, la persona afectiva, la persona despótica, la persona oscura. Lo tienes todo. Y cuando eres actor, en mi opinión, tienes que sacarlo fuera. Hola, ¿cómo estáis? Soy Roberto Álamo. Mira, quiero anunciaros que los días 22 y 23 de octubre voy a estar en Cádiz, en San Fernando, en Cádiz, impartiendo un curso que se llama Actuar desde la relajación, en la Escuela Juana la Loca. Os espero a todos, actrices, actores, los que queráis apuntaros, llamáis al teléfono que veréis por aquí para apuntaros o al mail que también veréis por aquí. Y nada más. Os espero el 22 y el 23 en Juana la Loca, en Cádiz, en San Fernando. Un abrazo.